Hola, ¿cómo están? Yo soy Sandra Román, soy agente de Bienes Raíces, aquí en Long Island, Nueva York. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Gracias por ver mis videos, a las personas que ven mis videos, gracias por contactarme. Ya saben, ahí están en la cajita de descripción, están todos mis datos, pero si no, me encuentran en Instagram, en YouTube, en Facebook, como Sandra Román Real Estate, y ahí están todos mis datos y mi teléfono, me pueden mandar un mensaje, y yo por regular les contesto. El día de hoy les quiero platicar, o quiero platicar con ustedes acerca de por qué, ay, déjenme, me acomodo, de por qué debemos tener una preaprobación por el banco antes de empezar a ver una casa. ¿Podemos ver casas sin preaprobación? Sí, sí podemos ver las casas sin preaprobación, al menos aquí en el estado de Nueva York, no es obligatorio tener, o que una persona tenga una preaprobación para nosotros poderles enseñar una casa. Pero, la verdad es que como agentes de bienes raíces, yo no lo recomiendo, y ahorita les voy a decir por qué. La primera razón es, porque ustedes van a ir a ver una casa sin saber exactamente cuál es el presupuesto que tenemos, cuál es el presupuesto y la cantidad de dinero que podemos nosotros obtener de un banco con un préstamo para poder ir a comprar una casa. ¿Qué pasa? Llega el cliente, en el caso de ser un agente de bienes raíces, llega un cliente y me dice, quiero ver una casa, Sandra. Ok, sí, perfecto, vamos a ver la casa. ¿Cuánto dinero tenemos? No, pues quién sabe, yo pienso que 500 mil dólares. Vamos a ver casas de 500 mil dólares, les encanta la casa, vamos con el banco y nada más califican para 400 mil. ¿Qué pasó? Perdimos el tiempo, no obtuvimos la casa que queríamos y tampoco estamos en la realidad de exactamente qué, cuánto, de qué o de cuánto dinero contamos nosotros para comprar esa propiedad. Entonces, yo la verdad, si son agentes de bienes raíces o si están pensando en comprar una casa, yo siempre recomiendo que los clientes y que las personas que están buscando casas, primero vayan con un loan officer o con un banquero, prestamista, y les digan exactamente cuánto dinero califican ustedes para comprar una casa. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué les va a pedir el banco? Les va a pedir crédito, les va a pedir ingresos, acuérdense de declarar todos sus ingresos, les va a pedir estados de cuenta, les va a pedir pues todo lo que es las finanzas, eso es lo que principalmente les va a pedir el banco. También hay bancos y hay programas en donde dan ayudas para down payment o para el enganche, dan ayudas para los gastos de cierre, todo eso se tiene que ver antes de empezar a buscar la casa. Eso se tiene que ver con anticipación si es que ustedes van a requerir o quieren hacer la aplicación para ver si califican, para ver si les dan esas ayudas. Hay diferentes lugares a donde pueden ir. Si quieren, déjenme un comentario por aquí y hacemos otro video exclusivamente hablando de eso. Pero sí es importante porque, por ejemplo, hay un banco que da ese tipo de grants que les llaman y se lleva un tiempo en lo que el banco procesa la requisición. Entonces, sí es un poquito tardado, no es como que ya mañana empezamos a buscar casa. Es un proceso. Todos los procesos llevan su tiempo, cada proceso es diferente. Entonces, sí es recomendable que antes que nada ir con un banco, hacer nuestra investigación, poner nuestras finanzas en orden y entonces ir a que nos den una preaprobación. Es bien importante que sea una preaprobación porque a veces hay links en las páginas de los prestamistas o de los bancos que les dan una precalificación. Pero en esa precalificación son datos que yo meto, que saco de la manga, de mi cabeza y que yo pienso, ah, sí, esto es lo que yo pienso que gano o esto es lo que yo gano, lo que sea. Y entonces el banco les dice, ah, sí, a ti te podemos prestar 600 mil. Pero eso nada más es una suposición. No les corrieron el crédito y no les revisaron exactamente cuál es su situación financiera. Es nada más unos datos al aire que yo meto como para hacer una figuración, como para hacernos una idea, como para jugar con los números, pero no es realmente algo que esté tomando en cuenta cuál es el dinero que realmente tenemos en el banco, cuál es el ingreso. No está tomando en cuenta nuestro reporte de taxes, nuestro W-2, nuestro 1099. No está tomando en cuenta cuánta deuda tenemos, cuántos son nuestros gastos. No está tomando en cuenta nada. Nada más está tomando en cuenta algunos datos aleatorios que nosotros estamos metiendo. Entonces esa precalificación que por lo regular podemos hacer por internet sin contactar a nadie, no les va a servir para la hora de que ustedes ya tengan que ir a comprar una casa, que pongan una oferta y la ganen. Y para seguir con el proceso, ustedes tienen que probar que tienen esos fondos. Hay que probar que estás precalificado y que entonces tú eres elegible, que eres apto, que puedes comprar esa casa. Y para poder nosotros comprobar eso necesitamos una carta de preaprobación donde el banco dice, sí, esta persona está preaprobada, puede comprar una casa de 500 mil dólares con taxes de la casa de hasta 8 mil o de 10 mil. Y en estas condiciones va a dar de enganche un 3%, va a dar de enganche un 5%. Y vienen ciertas condiciones en las que ustedes van a poder comprar esa casa y en las condiciones que les darían ese préstamo para esa casa. Entonces, si tú eres un agente de bienes raíces, yo te recomiendo que hables con tus clientes, que les expliques la importancia de tener una preaprobación por el banco. Te ahorras, ahorran tanto tu cliente como tú. Si tiempo ahorras, que se enamore tu cliente de una casa y que en ese momento no puedan poner una oferta, entonces pierdan esa casa soñada que ellos quieren. Si tú estás buscando tu casa, igual te recomiendo que te acerques a un banco si no sabes a dónde dirigirte y tienes un agente de bienes raíces, contacta a alguien que esté cerca de ti o contáctame a mí si tienes preguntas. Y cualquier agente de bienes raíces te puede recomendar con quién ir, algún banco, programas, para que tú entonces puedas tener tu preaprobación. Y ya con esa preaprobación, entonces ya estamos tranquilos, ya estamos seguros de que nosotros podemos ir a ver cualquier casa que esté dentro de ese rango de precio. La diferencia, se me olvidaba decirles, entre una precalificación y una preaprobación, es que en la precalificación no les van a correr el crédito. Y en la preaprobación o en la carta que les da el banco, ahí sí, obviamente, corren el crédito y ven todos los documentos que yo ya les dije que por lo regular piden todos los bancos. Va a variar de institución financiera a institución financiera, pero por lo regular eso es lo que se pide. Entonces, ya saben, vayan por su preaprobación y después vayan a ver casas. Espero que esta información les haya sido de utilidad. Espero que lo puedan compartir con alguien. Déjenme sus comentarios, denle clic a la campanita, síganme en YouTube, suscríbanse a mi canal, síganme en Facebook, en Instagram, me encuentran como Sandra Roman Real Estate en todas partes. Gracias por ver mis videos. Les mando un besito. Adiós.